Sigue con Fanáticos Futgolf Resumen de la jornada Entrevistas y toda la información de Fanáticos Futgolf Lunes y viernes 14 horas Muy buenas tardes Fanáticos y fanáticas del Futgolf de Chile Latinoamérica Y por qué no del mundo, ¿no? El resto del mundo, claro Deportes, hoy ya estamos en 40 países Nos están escuchando de todas partes Así que agradecemos a todos los fieles Ollentes que tenemos por todos lados Hoy conmigo Un panelista que ya se está habituando Don Yerco Guerra Nuestro representante mundialista De la categoría Senior ¿Cómo estamos, Yerco? Sí, extrañando a nuestra Principal conductora Extrañando a nuestra conductora Claudita viajó a Buenos Aires Con la intención Toda la intención de jugar un torneo Que se iba a disputar hoy En Buenos Aires Era un torneo que no era parte Del World Tour Pero igual era un torneo Una muy linda cancha Viajó Claudita con Andy Y lamentablemente El clima les arruinó a la fiesta Se canceló el torneo ¿En serio? Pronóstico de tormenta Iban a caer no sé cuántos milímetros Son unas cifras que no las Esas que nosotros acá en Chile En Santiago no estamos acostumbrados A tanta lluvia Sí, sí Y lamentablemente Sabiendo esto en anticipación Se decidió Suspender el torneo Así que Nos dejó nosotros amando Esperemos no destruir el programa En esta No, por favor, por favor Ya vuelve Ya vuelve Bueno ¿Cómo estamos, Yerco? ¿Bien? Bien, bien, bien Bien contentos Muchas noticias La verdad que una semana Una semana bien movida Bien movida No solo en footgolf Sino también en fútbol ¿No? La Copa América Empezó con todo Lamentablemente Para mí Mis compatriotas Con un comienzo Medio complicado Pero Vamos a Vamos a Todo el mundo esperando La debut Hoy de La Roja Hoy debut a Chile Así que Le deseamos todo lo mejor A la selección chilena En su debut Ambos Yo creo que Ambos equipos Son muy potentes Y va a ser un partido Interesante para ver ¿No? Sí, va a ser bueno Así que Pero bueno Volviendo a lo que nos compete Footgolf Que se parece Pero no es ¿No? Tuvimos una semana Bastante intensa Tuvimos una Súper entrevista Tuvimos Open de Francia La verdad que Vamos a hablar Un montón de cosas En el programa Así que Vamos a partir A poco Lo primero Como siempre Como ya es costumbre En el programa Parte educativa De nuestra misión Educativa Como programa Ir contándole a la gente Ir mostrando un poquito Como es el footgolf Como son las reglas Partimos siempre Con una pregunta En la calle Al público Sobre algún tema En especial ¿Cuál fue el tema? Contame Jerko ¿Cuál fue la pregunta De esta semana Que decimos? Sí, en nuestra sección De preguntas A la gente Acerca del footgolf Nos paramos Y le preguntamos ¿Qué tipo de categorías? ¿Cómo está dividido El footgolf En un torneo O en la cancha? Y la verdad Que fue interesante No, pues sería raro Meter a todos Competir contra todos Sería medio complicado Exactamente Ahí en las entrevistas Vamos a escuchar Lo que la gente Estuvo opinando Al respecto Genial Entonces vamos a escuchar Lo que opinó La gente en la calle Ahí vamos ¿Crees que el footgolf Tiene categorías? ¿Y cuáles son? Creo que sí Debe haber una categoría Me imagino Una A y una B Como la primera Y segunda edición O si no No habría motivación Para Para la competencia Me imagino que sí Y que está separado Por jóvenes Y más adultos Por lo que No sé en qué edad En particular Pero sí debe Me imagino que deben Haber categorías Separadas Por mínimo No sé Los jóvenes Hasta 40 años Y de 40 años Otra categoría Bueno Entendiendo como categoría La calidad De su juego La vistosidad Si empezara yo A jugar fútbol Sería de la última Categoría Primero que nada Adherentes Que lo observan Luego Practicantes Elementales Se podrían ser Después Que juegan Algo Que saben un poco Y luego Quienes lo dominen Y dentro De los que lo dominen Vendrían después Superiores Creo que sí Deberían haber Varias categorías Senior Amateur Junior Primera Segunda Debería ser Bien Subtivas las categorías Yo creo que el fútbol Tiene categorías Y son Me imagino que Juvenil Junior Hombre Femenino Y Senior Categoría Dentro de la cancha Yo creo que cuatro Cuatro Adulto No sé Adulto Juvenil Niño Y intermedio Bueno Hay como siempre Respuestas Misceláneas De todo Mezcla Pero la verdad Que no hay Respuestas Incorrectas En el fondo Hasta incluso En las respuestas Quizás no Adecuadas A como jugamos hoy Hay buenas ideas Y oportunidades De cosas Para desarrollar También A ver La realidad Del tour mundial De fútbol De hoy en día Es Que hay tres categorías Hombres Mujeres Y Senior Esas son las tres categorías Oficiales Que tenemos En el World Tour Hoy en día También se está empezando De a poco A meter la categoría Junior Para fomentar El semillero Fomentar Que los chicos Más jóvenes Se aprendan Y aprendan El deporte Muchos de los que Venimos a jugar Tenemos hijos Llevarlos Empezar a entusiasmarlos Y hacerles Por qué no Sus competencias Entonces De a poquito Como fue el caso Del Abierto de Francia Tuvo Una pequeña categoría Junior también Y estamos viendo En los principales torneos Que de a poquito Se está empezando A meter esa idea En el público Y en la gente Así que Creo que esa va a ser La cuarta categoría Que se va a terminar Desarrollando En el corto plazo Pero el World Tour 2019 El fútbol Tiene esas tres categorías Que mencionamos Ahora ¿Cómo es la realidad De Chile Yerco? Contame un poquito Bueno Acá en Chile Estamos jugando Tres categorías Básicamente La Senior Mayores de 46 años Estamos jugando La categoría Adultos Que incluye ahora A los jóvenes Y la categoría Femenina Estamos esperando Que se sume Más gente Para que juegue Con nosotros Hay mucha oportunidad Hay mucha oportunidad De podios A mí me gustaría Que habláramos El tema En algún momento También de amateurs Retransficionados Claro Ahí tenemos Tenemos un tema Que también Hemos visto En otros países Como Cine más lejos En Argentina En Argentina Tienen Dos Competencias Tienen el torneo Profesional Digamos Como le llaman En el fondo Se compone De todos los Scratch Digamos Son los que Están en el par O debajo del par Y después Tienen el torneo General Que es donde Juegan Los principiantes O los que tienen Algún nivel En el volumen De repente También Como veíamos En algunas respuestas De ahí en la calle Se puede Armar una liga A O una liga B O sea Teniendo volumen De jugadores Y creo que Para allá vamos O sea Nos estamos Nos estamos Desarrollando rápidamente Y creemos Que Próximamente Podemos estar En algo así Es correcto Muy pronto Las categorías Que iban a aumentar De acuerdo A la cantidad De gente Ahora tenemos El invierno Así que nos está Frenando un poco Pero Tenemos que estar Preparados Tenemos que estar Juntamente con el momento Que vive el fútbol El golf Y tratar de De sumarnos A este deporte Interesante Que es el fútbol Y no nos olvidemos Que ahora estamos En pleno mundial De fútbol Femenino De la FIFA Y creo que eso Definitivamente Está dándole Un gran poder Y una gran Atención Sobre todo De la prensa De los sponsors Sobre todo Las categorías femeninas No solo de fútbol Sino que al final En todos los deportes Creo que el fútbol Probablemente Tenga algún efecto Rebote en el fútbol Esto ¿no? Absolutamente Pensando en eso Fíjate tú Que va a ser interesante Poder traer a una De las muchachas Que está participando Ahora en Francia Al programa Si tenemos ahí En conversaciones Posiblemente Tengamos a una De las chicas Cuando vuelvan Del mundial La llevaremos A la cancha A jugar fútbol ¿No? Contra una De nuestras panelistas Vamos a ver A ver si A ver cómo le va La clave Vamos a poner la clave A jugar contra ¿Cómo se llama la arquera? Edner Edler Clau versus Edler Desafiamos ya mismo A Edler Si nos está escuchando Desde Francia Estoy seguro que sí Aquí a la vuelta Partidito contra la clave Eso Bueno Jerko Ahora yo creo que Llegamos al momento De mostrar la entrevista Vos tuviste una participación Activa en la entrevista Estuviste detrás de cámara Dirigiendo un poco Esa entrevista Me tocó Claro Participar como camarógrafo Pero fue muy interesante Poder conocer a la persona Eduardo Rubio Que es también Familia Futbolista Aprendí mucho con él Claro Ahora vamos a tener que mostrar Un resumen Apenas de 20 minutos Pero fue muy Muy interesante Poder compartir con él Y además Oye Se le midió a Andy Que es uno de nuestros campeones Acá realmente Mostrando que el que juega Fútbol Resultado Tiene muchas chances De hacerlo bien En el fútbol También En esta ocasión Rubio jugó contra Crisquera Que es uno de nuestros jugadores Que participó En los últimos dos mundiales Representado a Chile Tiene un nivelazo Ambidiestro Patea con las dos piernas O sea Le pusimos enfrente A uno de nuestros mejores snipers Y la cosa estuvo ahí Peleado No vamos a quemar el resultado Pero vamos a ver ahí Maxi Cómo le fue Muy peleado A Rubio Versus Quera Saludos Cristian ¿Qué tal amigos? Soy Cristian Quera Fútbolfista Y estamos acá Con Eduardo Rubio Nuestro invitado especial Es un placer Eduardo Muchas gracias Cristian Qué bueno que estés acá Compartiendo con nosotros Este deporte nuevo Familia de futbolistas Tu abuelo Tu papá Hugo Rubio Tus dos hermanos Están jugando en este momento ¿Cierto? Exacto Uno en Estados Unidos Otro acá en Chile En Chile Sí Como tu papá fue muy bueno en esto ¿Se te ha hecho muy difícil a ti O más fácil El tener un papá Que le fue tan bien En este deporte? Un poco de los dos Uno igual empieza con ventaja Por la experiencia que tienen ellos De haber jugado alto nivel Entonces te van dando muchos consejos Consejos que no todo el mundo sabe Entiende Y eso te va ayudando mucho La contraparte obviamente Es la que significa las comparaciones Del medio, de la gente Sobre todo cuando uno empieza a jugar Que uno siempre ve al Hugo Rubio En su mejor momento Entonces siempre lo comparan a uno Con el Hugo Rubio En su mejor momento Independiente que uno tuviera 10, 12, 14, 16, 18 años Entonces obviamente eso Dependiendo de la personalidad Y de las personas Te va formando un carácter Un carácter donde ya No te importa mucho Lo que van a decir No te importa mucho Si te comparan o no Sino que tú luchas día a día Por ser cada día mejor Tampoco por ser igual que tu papá O mejor que tu papá Sino que por uno aprender del viejo De las cualidades Y las características que él tenía De los consejos que él te da Y la otra Potenciar todas las cualidades Que uno tenía Entonces al final En esa suma y resta De las críticas O de las comparaciones Y del tener gente Como tu viejo y tu abuelo Que jugaron a alto rendimiento Al final siempre suma Porque te va a ayudar Más de lo que te va A disminuir Y en ese sentido Nosotros nos ayudó bastante A formar el carácter Sobre todo A ser más carapalo Con el tema del medio De lo que significaba Las críticas Y a enfocarse En lo que era La mejora personal Tuvimos la suerte De que tuvimos un viejo Muy capacitado No solamente como futbolista Sino que también como persona Y eso nos ayudó A entender que la vida Era día a día Mejorar una cualidad De uno De uno propia Y no compararse con el resto A lo más que te exija Entonces a ti Te exiges tú mismo En realidad Exacto Eso es lo bueno también Sí Y en ese sentido Nosotros siempre fuimos Fuimos hijos Que siempre quisimos Mejorar día a día O sea no Había un partido Y había alguien mejor Y en vez de compararse Con ese alguien mejor Nos comparábamos con las cosas Que nosotros hacíamos bien Y hacíamos mal Que era lo que teníamos Que teníamos que mejorar Que era lo que teníamos Que tratar de entrenar Durante la semana Entonces nuestros objetivos Iban siendo muy Muy claros Y que nos entusiasmaba Nos apasionaba mucho Al final Más que el simple hecho De jugar a la pelota Que ya era apasionante Era el hecho De poder mejorar Durante la semana Esos detallitos Para poder ir Sobrepasando Esos objetivos individuales Sabemos que siempre Fuiste muy profesional Además O sea bueno Aparte de ser un delantero De los que nos gusta ver Encarador Que te gusta siempre Llegar al gol Siempre te quedabas Además en los entrenamientos Un poco más Más que los demás En realidad A seguir practicando A seguir mejorando Eso se valora mucho La verdad Muy profesional Sí Y eso es lo que te decía Cuando uno tiene esa ventaja De tener gente Que tuvo éxito En el deporte Que ellos te van dando Esos pequeños detallitos Que a ellos también Les sirvieron Para llegar A donde llegaron Bueno Difícil hoyo El 1 ¿Qué te pareció? Un poco difícil Es complicado ¿No? Para ser la primera vez Todavía Sí No, no Sobre todo Donde hay que ir Ahí eso fue Lo más complicado De todo Pero obviamente Ahí después Uno se va ambientando Con los pendientes Con los golpes Claro Uno quiere al tiro Estar la lucha De la carrera Pero Hay que ir piano piano No, pero bien Bien entretenido Pero bueno Buen Está bien No, fue bueno Bueno yo Buen primero yo Para partir Este juego Sí Oye Eduardo Jugaste en En Colo Colo Jugaste en Chile En Unión Española Jugaste en Católica Sabemos que tu salida O tu vínculo con Católica No fue muy bueno Cuando te reviraste Y eso le ha pasado A varios referentes Que tenemos acá en Chile ¿Por qué crees tú O a qué se debe esto? No, no, mira En teoría Más que salir mal De Católica Yo salí libre Y eso fue Lo que a lo mejor Me molestó Lo que más molestó Obviamente Nos invierten los chicos Para Como todo negocio Nosotros somos Somos unos bienes Del club Que damos Tanto en lo deportivo Como en lo económico Y en ese sentido Yo terminaba Con trato a fin de año Y ese fue El gran tema De lo que De la molestia Que se pudo haber generado Con la gente de Católica Obviamente Hay una culpa Con partida De lo que No sé si viene por trato Pero son cosas Que es parte del fútbol No más Es parte De lo que toca vivir Hoy en el Liverpool Hay tres jugadores Que jugaron en el Liverpool Y que quedan libres Sabiendo Las ganancias Que tienen hoy El vender un jugador Como está El mercado Entonces Al final Es parte De lo que significa El ser jugador profesional A veces terminas contrato Y no te quiere nadie Y a veces Terminas contrato Y te quiere mucha gente Y a veces El club te quiere hacer contrato Y te ofrece poco Y a veces te ofrece mucho Y te queda Entonces Son variables Que se van dando Que en ese caso Se dio Que yo saliera A fin de año Libre Y que me contratara A Cruz Azul Tenía ahí Otras opciones Bastante interesantes Eso fue Que mejor se posicionó Desde todos los aspectos Del deportivo El económico El estilo de día Un lugar donde se hablaba Español Entonces Eso fue Lo importante Ahora claro El tema con Católica Yo voy ahora a Católica Y está todo espectacular O sea Yo con la gente Que me relacionaba El día a día Tengo una relación Espectacular Me hablo con toda la gente De su hijo joven Con la gente De tinería Con la gente Que trabaja ahí En seguridad Y en ese sentido Yo puedo llegar allá Y estoy muy bien recibido De toda la gente No sé cómo estará Más arriba Pero me he topado Con la gente Y no hay una historia Buenísimo Bueno Un poquito dejando de lado Lo que es el fútbol Para ti en tu vida Vamos al paso familiar Un poquito Estás casado Con dos hijas ¿Cómo llevas eso Con tu vida profesional? ¿Y cómo traspasas eso A tus hijas O a tu familia? Mira Lo primero Para tener una buena vida Familiar ahí Una buena comunión Dentro de todo Se tiene que llegar a acuerdo Eso yo creo que Hemos sido bastante inteligentes He tenido la fortuna De tener una señora Que me ha apoyado Y me ha ayudado En absolutamente Todas las decisiones Que he tomado A nivel profesional Y eso facilita mucho Lo que es la convivencia Después obviamente Está todo lo que es El apoyo detrás De las frustraciones Que tiene uno Cuando juega Que generalmente Hay más malas Que buena en el fútbol Uno ve las buenas Y todo Pero Pero Cuando uno es Sobre exigente Obviamente quiere siempre más Quiere jugar mejor Y quiere Resaltar más Y a veces no se da Y en eso es fundamental El apoyo Y la comprensión Que han tenido Todos ellos Después el fútbol Me ha dado a mí Las herramientas Para Sobre todo ahora Como técnico Me han dado las herramientas Para poder formar Una familia Donde uno les vaya Dando ejemplos Donde las vaya motivando A que ellos Vayan buscando Sus propios caminos La importancia Que tiene la mejora Individual En todo su camino Que estén siempre Proactivos Siempre buscando Qué cosas hacer Para mejorar Y en el fondo Para mí El tema deportivo Y el tema Ahora como técnico Me ha ayudado un montón A lo que es La formación de la familia Tanto a nivel de niñas Como a nivel de pareja A nivel de padres Y todas las cosas Que nosotros hacemos Siempre son En 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 beneficio De lo que es la familia Ya cada uno Va Estudiando Mejorando Ciertos aspectos Individuales de uno Para Para poder ayudar A lo que es La hija Va haciendo más ejemplo Para los niños Cuando uno Va a discutir O cuando uno Va a dar una O quiere ayudar A su hija Cuando falla en algo Ya tiene más herramientas Para poder ayudarla Eduardo Casado con Javiera de Rosas La conociste tú A ella En la tele Sabemos que ella salió De reality De uno de los reality Sí ¿Cómo se conoció en usted? ¿La conocías de antes? ¿Te gustaba de antes? No 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 Nada de las anteriores No Fue producto de mi hermano Del Mati El Mati era Se metió justo a estudiar A la universidad De kinesiología Y se hizo muy amiga De la hermana Y yo venía recién llegando De Europa Entonces yo no tenía idea Del tema de los reality De hecho cuando yo la conocí No tenía idea Que ella había estado En la tele O lo que había hecho No Pues Netamente Un tema de Hermano mío Hermana de ella Y nos conocimos Y ahí Empezamos a hablar Empezamos a salir Y Pues esa la Amigos en común Amigos en común Los hermanos Los hermanos en común Porque ellos eran muy amigos El Mati con la Con la Lolo Con la Lorena Se hicieron muy amigos En la universidad Se dio todo Se dio todo El Mati Que era más grande O sea No es que haya entrado Después del colegio En la universidad Sino que se metió Ese año A estudiar esa carrera Porque le tincaba Y justo se conoció Con la hermana Y se hicieron justo amigos Y al final Llegó a que A que nos presentaran Y que Al final Claro Como compartíamos Hartas cosas Teníamos hartas cosas En común Al final Quedamos Bastante Bastante enamorados Y pasó Todo lo que pasó Hasta hoy Hasta hoy Así es Con dos niñitas Con dos niñitas Y súper bien Contentos Felices Todo bien Lo pasamos bien Oye Eduardo Cuéntanos alguna Anécdota Anécdota tuya Ya sea Fibolística Algo entretenido Algo O lo que tú quieras Compartirnos Algo distinto No Las anécdotas El otro día Estábamos comentando Ahí a los chicos De las De las Poyeniles Ahí de Colo Colo Las anécdotas Las más chistosas Que teníamos Era No sé De repente Llegó un Un chico de Colombia Se vino Caminando Desde Colombia Entre Búas Adeos Que había sido Había ayudado A la selección En una Cuba América Y le dijeron Que se viniera Para el chiquitito Y que acá Lo iba a matar Y el chiquitito Estuvo como Un mes Viajando Y que se quedaba No Fue una historia Pero Terrible Bueno Llegó el chiquitito Y era Chico 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 Casi Casi un enano ¿Eso hace cuánto? No Hace años Yo estaba en Colo Colo En esa época Y me acuerdo Que a él Lo agarraron Como el peluche De todo Ayudaba en todo Ayudaba con la utilería Ayudaba con la enfermería Estaba con el tema De los balones Con la ropa Y me acuerdo Y me acuerdo Que a él Lo agarraron Y de repente En el entrenamiento Lo agarraban Lo daban Lo afirmaron entre todos Lo daban vuelta En las mallas Y lo colgaban Del arco Para pegarle pelotazo Un día me acuerdo Que estábamos En el hotel Concentrado Porque él se concentraba Con nosotros Y prácticamente Era como Como la mascota El hijo De todo el equipo Y me acuerdo Que tocamos el ascensor Y de repente Se abre el ascensor Y vemos al chico Ahí amarrado Entero Y en pelota Por toda la ascensor Le habían sacado La ropa Lo habían amarrado Le habían puesto Todos los números Ahí De todos los pisos Ahí Para que el enano Bajara por toda En pelota Oye A tu regreso Del extranjero ¿Crees tú que Es la mejor Volver a Católica Ya que Fuiste figura Y capitán del equipo? Lo que pasa Es que de repente Claro La gente Como que dice Ya y por qué No volviste a Católica O por qué No va a Colo-Colo Y también De repente Uno no piensa Que cada quien Tiene necesidades Para contratar Y que no solamente Depende de uno Católica En ese momento Estaba con Con hartos jugadores Con jugadores buenos En delantero No tenía Estaba Chapa También entre medio Que era Que es amigo De usted ¿No? Sí 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 Chapa que pasó También Entre Católica Y Colo-Colo Exactamente Exactamente Pero después Chapa fue a Boca Y de Boca Fue a Católica Fue como otra Otra vuelta A mí En ese entonces Cuando yo volví De ahí De Suiza A Basilea Hablamos con Unión Porque Unión Había llegado Y iba a jugar Copa Como internacionales Y me conocía Luis Hernán Álvarez Y preguntamos ahí Luis Hernán Al tiro dijo Que sí Entonces Cuando el técnico Es el que te quiere O el que Realmente El que te pide El que busca O el que necesita En ese puesto Te lo pide el técnico Por experiencia Que habíamos tenido nosotros Lo mejor era Que el técnico Te pidiera Más que el club Más que El dirigente Más que el presidente Porque al final El técnico El que ve Quién necesita Y quién no A lo mejor En esa época Católica Necesitaba un defensa Y como club A lo mejor Querían que fuera yo Y había Muchos delanteros En cambio De Unión No Unión necesitaba Jugadores Por fuera Delantero Extremo Puntero Y Luernán Le gustaba como jugaba yo Me conocía desde Católica Entonces al final Se dio todo Para que yo volviera A Unión Y no a Católica Pero por un todo No por un tema Netamente de uno O que Católica No quiso O que este no quiso No, no, no Fue que Se dio para que Justo en ese momento Unión necesitaba Un delantero Un extremo Necesitaba El Luernán Me pidió a mí Y se dio todo Para que llegara allá Hoy en día Estás como Formador Y entrenador En Colo-Colo A futuro ¿Cómo te ves? Siguiendo como formador ¿Quieres Seguir como Carrera Entrenador En equipos mayores? ¿Y qué Crees tú Que le falta A la formación Como entrenador Acá en Chica? Bueno, lo primero Yo creo que uno Siempre tiene que Empezar Desde lo más Chiquitito A lo más grande Es un poco Lo que nos pasó A nosotros Desde cadete Hasta llegar A un primer equipo Ir etapa Por etapa Ir conociendo Lo que son Las personalidades Desde lo más Chiquitito Hasta lo más Grande Y lo primero Que por lo menos Que a mí me motiva Es estar en formación E ir subiendo escalones En cuanto a las edades Para obviamente Para ir viendo Cómo se van manejando Los grupos Los niños A las distintas edades ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son las motivaciones Que ellos necesitan? Y cómo vas a ir Formando tú Equipos ganadores Dependiendo de la edad Eso para mí Es fundamental Como para no tirarse De una Con un equipo grande Obviamente yo creo Que todo técnico En algún momento Tiene Tiene ese Objetivo Que es dirigir Un primer equipo Dirigir Ya un equipo profesional Pero por lo menos Yo lo veo Un poco más lejano Porque quiero ir Quemando etapa En lo que es la formación La formación Obviamente está primero O en teoría En lo que se dice Que está primero El formar jugadores Y personas Y después está El tema de los resultados Obviamente Nosotros ahí en Colo-Colo Tenemos una Tenemos que Equiparar un poquitito El tema formativo Con el tema Deportivo Porque es la exigencia Que tiene Colo-Colo En todo orden En todas las categorías Que nosotros tenemos O sea Ganar Jugar bien Y aparte de eso Ir formando Formando chicos En cuanto a lo que Un técnico Necesita Siempre es capacitación Capacitación No solamente acá Sino que en el extranjero Buscar experiencias Con gente Que ha logrado Cosas Y preguntar Cosas que realmente Nos salen De los libros Que a veces Es más importante Que una metodología Que seguir paso a paso Las cosas que te dicen En los libros Porque de repente Hay situaciones En el fútbol Que se te van a dar De un día para otro En un momento Y tú tienes que tener La herramienta Para saber Cómo solucionarla Tú trabajas con personas Tienes que buscar El rendimiento Individual Y después Es individual Que se sume A un colectivo Y eso es lo más complicado Que existe También en el mundo Cómo tú Incentivas a una persona Cómo tú Lo motivas a esa persona Para que trabaje Con el grupo también Y que no solamente Es una, dos, tres Son veinte Son treinta jugadores En los cuales Hay roles Y funciones Hay un rol De un jugador Que es más titular Que el otro Otro que es más reserva Otro que está apareciendo Cómo logras tú Darle como ese engranaje A esas treinta Veinte Veinticinco personas Es lo que Por lo menos A mí me motiva Y me gusta Me gustaría preguntar Y capacitarme Porque al final La gestión Y el manejo Del grupo Pasa a ser más importante Que todas las otras cosas técnicas Bueno, acá empezando En el hoyo Número ocho Estamos empatados Así que Le pusimos un poquito Más de emoción Para terminar Estos últimos dos hoyos Me puse las pilas Me puse las pilas ¿En tu vida peleada ¿Qué es lo que más te gusta hacer? No, no Soy bastante familiar Me gusta mucho Compartir con la familia No solamente con la mía Sino con mi padre Con mi hermano Nos gusta ir harto Salir a comer Ir al cine Ir a Hacer actividades Con las niñas Tenemos casa en Ulmue Donde generalmente Vamos O tratamos de ir harto Y siempre en familia Con la familia de mi señora Con la familia nuestra Que son lugares donde Nosotros lo pasamos muy bien Me gusta mucho también El tema de la naturaleza Azul cerro Ir al cine Estar siempre como haciendo De todo un poco Yo individualmente Me gusta mucho leer Que siento que Es una de las maneras Donde uno más aprende Donde uno más mejora Y me gusta Me tranquiliza Me calma Me motiva también Porque son siempre lecturas O lecturas de liderazgo O lecturas de gestión de equipo O lecturas sobre temas más profesionales Más técnicos De mi profesión Entonces como que siempre es algo Como más Motivado Incentivado Cada vez que leo Y eso nos gusta harto También nos gusta mucho El tema de lo que es Hacer yoga Meditar También están en torno al deporte También hacen yoga Hay una que hace todo Hace yoga Baile Hace piano Entonces Nos gusta mucho Hacer actividades Somos de los que Despertamos fin de semana Temprano Para salir con las niñas Donde nos programamos Hacer cosas Con ellas Y donde claro En la noche De repente No somos tan Entretenidos En el sentido De que salimos A todas partes Pero Somos más de ver una película Tranquilito en casa Pero durante el día Estamos bastante activos Entretenidos Oye Y aparte de toda esta vida familiar Que te gusta hacer O actividades Hobby ¿Qué negocios aparte De lo que hace ahora El Colo Colo? Sí Bueno Tenemos una empresa familiar Que hicimos en conjunto Con mi hermano Y mi viejo Que en el fondo Ese es como El gran soporte Que tenemos todos nosotros Que es un recinto deportivo Allá en Rancagua Al lado del Estadio Higgins Que se llama Football 7 Que son canchas de futbolito Son siete canchas Que tenemos ahí Es un complejo Bastante bonito Que lo remodelamos entero Lo hicimos Prácticamente Desde cero Porque estaba botado Ese recinto Lo compramos Y invertimos Estamos ya A nada De la Copa América ¿Qué crees tú Que le falta a la selección Si fueras Si estuvieras adentro Como jugador Y si estuvieras adentro Como técnico No, no Como jugador Uno siempre busca Que el grupo Se haga fuerte Que es fundamental Independiente Del sistema Táctico De todo lo que De la organización De juego De lo que uno tiene Que hacer dentro de la cancha Lo más importante Sobre todo Cuando uno va A este tipo de competencias Que son largas Donde tienes que convivir Es el tema del grupo Que el grupo Esté convencido Independiente De quien esté arriba Se pueden lograr Cosas importantes Y yo creo que Hay gente ahí Bueno Para empezar Hay mucha gente ahí Que logró muchas cosas Tanto a nivel individual De su equipo Como a nivel De selección chilena Y que ellos saben Lo que tienen que hacer Para lograr Su objetivo Ellos tienen carácter Han ganado cosas Han ganado en sus clubes Juegan regularmente Titular Y son figuras Entonces Eso Eso hace que La gestión del grupo Como jugador Haga que todos Estén enfocados En lo mismo Y sobre todo Como viene el ambiente Que viene un ambiente Más negativo Más de crítica Que nadie cree mucho en ello Eso obviamente A los jugadores Lo hace mucho más fuerte Lo hace con mayor ambición Y como Están más picados Por demostrar Que ellos siguen siendo buenos Siguen Estando alto nivel Y que pueden lograr Y seguir logrando Cosas con Chile Desde el aspecto De jugador Ahora como aspecto De técnico Uno lo que siempre busca Es motivar A los grandes jugadores A que Lo que uno propone Ellos lo hagan Con la mayor intensidad Con la mayor pasión posible Por lo que uno propone Que estén Tratar de convencer Al grupo De que esa es la manera De lograr las cosas Y también entender Y llegar a acuerdos Con el grupo Porque no siempre El tipo Demasiado disimilidad Demasiado exigente Que con muchas reglas Va a lograr las cosas Sino que tiene que haber Una comunión Entre lo que quiere el técnico Lo que los chicos Pueden dar Llegar a ciertos acuerdos Donde Lo que el técnico propone Ellos estén convencidos De que esa sea La única manera De lograr El objetivo principal Que es salir campeón nuevamente Eduardo Nada más que agradecerte De verdad Espero que lo hayas pasado Increíble Que te haya gustado Este deporte Que lo sigas hablando Para que esto se promueva Y siga viniendo Nueva generación Y más chicos Esto es un regalito De parte de la Federación De Fútbol Muchas gracias Que el score fue empate Terminamos empatados Así que para alguien Que acaba de jugar Es un score demasiado bueno Quedas totalmente invitado A nuestro próximo campeonato Que es en un mes más Este mes de junio No lo vamos a hacer Es complicado Por vacaciones Y cosas así Pero para el otro Estás totalmente invitado Muchas gracias Nos encantaría después Si te gusta en serio El deporte Verte después El próximo año Quien sabe Defendiendo A la selección Y nada Háblanos un poco De tu experiencia De lo que viviste Acá en los nueve hoyos Si te gustó Qué te parece No Bueno Primero me voy a poner Acá la La camiseta Obviamente Sí porque me veía Como muy Demasiado futbolista Y Y no tanto futgolfista Futgolfista Claro Pero ¿Cómo se llama? No Feliz La verdad Que muy Muy agradecido Por la invitación Un poco Lo que te había dicho Que La gran ventaja Que tiene Este deporte Es que tú Estás al aire libre Lo pasas bien Conversas Caminas Bueno Obviamente El aspecto técnico De pegarle la pelota Que también Entretenido Que te desafía Bastante A lo que tenemos Acostumbrados Nosotros Es un tema Más de precisión De capacidad Para meterla Donde uno quiere Entonces Entretenido Es desafiante Que eso es bueno Tenemos un paisaje Maravilloso Un lugar increíble Que se te pasa la hora Así volando Y eso también es bueno Cuando se te pasa la hora Volando Y no te das cuenta Porque lo pasaste bien Y en ambiente Al final Te lleva A que uno disfrute De lo que está haciendo Y en ese sentido Yo lo pasé muy bien Muy agradecido Por la invitación Y nada Pues yo ahí Conversaré Hablaré con toda la gente Que tengo mucha Mucha gente ahí Con el tema del fútbol De tratar de incentivarlos A que practiquen Este deporte Que es igual de entretenido Que el fútbol Con distintos matices Obviamente Pero Que es igual de entretenido Y motivante Para nosotros Que nos gusta esto Que nos gustan las velotitas Exacto Nada Buenísimo Agradecerte de nuevo Feliz de haberte conocido Un poquito más De tus historias Tus anécdotas Tu vida Y nada Pues esperamos verte De vuelta por estas canchas Ahí estaremos Muchas gracias A ti Bueno ahí lo teníamos A Eduardo Rubio Tremendo tipo Calidad humana Y jugador también Porque Les mató a creer A mí la verdad Que me dejó Algunos tiros Me dejó el ojo Impresionante Bueno Desde ya Agradecerte En nombre Del programa Y de todo el fútbol Chileno El tiempo El apoyo La buena onda Realmente O sea Un placer Entrevistar Gente Gente como Eduardo Rubio Y en términos Futgolfista Futgolfísticamente El tipo Rindió Rindió Van a ir más seguido Eduardo Vente a ver los torneos Porque te puede llevar Tu premio Sí Sí Creo que Tenemos un potencial Representante De la selección chilena De futgolf En algún minuto Así que Te dejamos la invitación Eduardo Desde ya Si empezás a practicar Con nosotros Hay muy buenas chances Que nos acompañes Al próximo mundial Que probablemente Sea en Japón Tokio Hasta ahora Todos los números Los tiene Japón Probablemente Se define en los próximos meses El lugar del próximo mundial Así que Ahí estará la selección chilena Y bueno Y esperamos Ir con la selección Bien potente Así que Soldados como este Creo que son muy interesantes Hacerle seguimiento Para la selección Qué casualidad Que hablas de Japón Pero todos los números Para el próximo mundial Pero para el juego De hoy va Chile Estamos hablando De futgolf Cuidado No, no, no Hoy Chile Hoy vamos por Chile Llegaron tarde Vamos a hacer fuerza Por Chile hoy No, no, no Mundial de futgolf Eso Así que Escuchame Jerko Vos estuviste ahí En la entrevista Con Eduardo Contame un poco más Cómo estuvo Esto claramente Es un tape Que se resume En 20 minutos Pero estuvimos jugando Toda una ronda Qué sensación Te dio del tipo Lo viste Entusiasmado Le gustó Realmente sí Ustedes vieron 20 minutos Pero en realidad Fueron prácticamente Dos horas Que estuvimos caminando Como él dice Disfrutando un lindo día Ahí en la cancha Estuvo Nos acompañó Un día espectacular Junto con Argenis Después llegó Andy Y nos ayudó También a terminar La grabación Con unos tomas También de De drone Pero mira Eduardo es un tipo Yo no lo conocía Sinceramente Y al margen De la entrevista Una persona Sumamente abierta Se ve una persona Muy profesional Muy franca Gente buena Gente buena Buena onda Buena vibra Y eso se tradujo En un buen juego Le fue súper bien Claro Tuvo unos tiros Ahí como todos Cris también Tuvo unos tiros Es normal Pero muy bien Muy bien centrado Una buena persona Ustedes lo escucharon Ahí las anécdotas Que contó También Interesante Una persona ligada Al mundo futbolístico Con la familia También Habló mucho De su papá Sus hermanos Fue muy bonito Estar ahí Ese día Detrás de las cámaras Pero acompañando Yo tenía unas ganas De patear También Meterte Meterte ahí en el juego Claro Después me la cobre Después jugando Bien Bien Bueno Pero duelo de titanes La verdad que Terminar con un score Empatado con Cris Para ser la primera vez Que juega Recordemos que esto Y también Bueno A la gente Que está metiéndose Recién en este deporte Escuchando este tema Y todo O sea Pueden ver Claramente Cómo Es un deporte Que alguien que juega Por primera vez Puede Con un poquito De técnica O un poquito De background Futbolístico Puede Tranquilamente Hacer un muy buen partido Así que Es bueno En esta entrevista De ese experimento Me gusta ver esa parte Sí Sí No No Realmente Claro Estamos hablando Con un futbolista Entonces Él tiene Realmente herramientas De pateo Pero tiene mucho En la cabeza Estaba muy claro Muy tranquilo Si tú fallas Te recuperas Te recuperas En la próxima No te enojas Tanto Te calmas Y él aplicó Todo eso Porque realmente Cuando le fue mal Se recuperaba Entonces No, no, no Tremendo jugador Reitero la invitación Eduardo Rubio Que has invitado A nuestra liga Ya eres parte De la familia El fútbol de Chile Así que Cuando quieras Te esperamos Nuevamente por la cancha Jerko Cambiando un poco De tema Tuvimos Bastante movimiento De fútbol Esta semana A nivel internacional ¿No es cierto? Contame un poco Se jugó El abierto de Francia El world tour El tour mundial Que Para los que no Saben Tiene que ver Como Como Un ranking mundial En el cual Los torneos Tienen puntuación De acuerdo a la participación En este caso El mundial El campeonato En Francia Era un 500 Serán 500 puntos Para el campeón Y por lo tanto Es apetecido Los mejores jugadores Ranqueados En el mundo Pretenden ir Para ganar puntos Y poder acumular Y poder llegar al tope ¿No? Y Y los resultados Bueno Confirman que Los que están en el tope Siguen en el tope En este caso Están ahí Porque son buenos en serio Son buenos No es casualidad No es cosa Ya empezamos a ver Nombres que se van repitiendo La verdad que Es un tema bien Acabamos de ver un videito Fue el teaser Que se hizo para el torneo Para que vean un poco El nivel de producción Que tiene este tipo De torneos en Europa Claro Hablando de categorías Como ya lo habíamos mencionado En la entrevista Aquí se estrenó Aquí se estrenó también Ahí vemos a Matías Nuestro amigo Que fue el ganador Del 2015 Se estrenó también Una categoría Ahora La Junior Primera vez que yo lo veo En un torneo Anunciado Como Como una categoría A ser premiada Hablábamos más temprano De la necesidad De ir involucrando A los jóvenes En este deporte Y acá Francia Francia es un país Que se caracteriza Por innovar Y la verdad que Siempre están a la vanguardia Es bueno que veamos En un torneo De este calibre De esta producción Que empiecen a mencionar A la categoría Junior Claro Ellos también Introdujeron una modalidad En la cual se jugó A ver No eran equipos realmente Porque cuando hablamos De equipos Estábamos pensando siempre En los países Pero ahora Eran dos amigos Dos compañeros Duplas Perfecto Que se juntan Y van jugando Un torneo aparte De lo que fue La categoría Senior La categoría femenina A ver Recapitulando El torneo de Francia Se jugó en categorías Hombres Mujeres Senior Junior Y duplas Parejas Exactamente Impresionante Impresionante Todo en un periodo De que Cuatro días Cuatro días Incluyendo la apertura Realmente fueron Tres rondas Tres días de juego Corridas Para los Impresionante Impresionante Estábamos viendo ahí Los videos Las pantallas Las premiaciones O sea Un nivel de producción La verdad que un torneo Que a uno A cada sentado Nos dan unas ganas De subir un avión Acuérdate del premio Para el hoyo en uno Ese fue un capítulo aparte Eso también interesante Se consiguieron Una marca de auto Audi Una marca Una marca de auto alemana No vemos marcas Así tan Tan livianamente Para premiar Al que hacía hoyo en uno En el último hoyo En el hoyo 18 ¿Cierto? Un hoyo difícil Y que Por ahí Estuvo cerca Hubieron varios Que pasaron muy cerca A la bandera La verdad que o sea Vimos ahí en redes sociales Y todos unos tiros Que realmente Ahora Interesante lo que tú comenzabas Estábamos comentando Anteriormente Que eso de colocar Un hoyo en uno Con premio Tan importante Porque no es menor También forzó un poco A los que estaban más No sé cómo lo habrán tomado Los que están realmente Yendo al liderato Porque El hecho de tratar De acercarse Un hoyo en uno Te exponía también A que tu pelota También se fuera Al peligro del río Ese que se veía ahí Claro No sé si ahí Maxi Tenés un videito De ese último hoyo Ahí teníamos Ese es Romual ¿No? El presidente De la federación francesa Que creo que fue El jugador que más cerca Estuvo de clavar Un hoyo en uno Ahí vemos el tiro Uy impresionante Es un río Lo que cruza ahí Que se ve un puentecito Primero un tiro alto Para pasar el río Y después Miren cómo se va Claro Y el río tiene El banco del río Van bajados O sea Medio contrapendiente O sea Hay que pegarle Con suficiente fuerza Para la pelota suba Pero mire mire Parece que va a entrar No entró Uy Romual Qué cerca estuviste De ese A1 Todos la sufrimos Y la gozamos Y cuando no entró No, pero cómo No, pero bueno Pero a ver Es un poco lo que veíamos El río va en diagonal Al hoyo Entonces Si uno se tira En la línea directa A la bandera El río está más lejos Y es muy probable Que el bote De la pelota Te caiga justo en el río Que no te dé la distancia patada O sea El tiro seguro Habría sido más Por la derecha Por donde está el puente Claro Pero te queda Desalineado con la bandera O sea Es arriesgar al hoyo en uno Con el riesgo De caerse al agua Y de repente Hacer un bogey Doble bogey Triple bogey En ese hoyo Que es un par tres O Tirarse conservador Y de repente apostar por el par ¿No? Quedar lejos de la bandera Para hacer dos pads Nada más y nada más Impresionante Realmente Bueno Felicitaciones de Rumual Por ese casi hoyo en uno Pero Para la próxima La próxima vendrá Para la próxima Contame un poco Yerko Las tablas ¿Cómo fueron las posiciones De este French Open? Hablamos de todas Estas categorías Contame un poquito Hablemos primero Categoría Hombres ¿Quién fue el campeón? ¿Quién se coronó? Bueno Aquí Yo quiero agradecer ahora En cámara A Olivier Grava Un amigo francés Perfecto Que estuvo allá No pudo ir Porque tuvo Algún tema de trabajo Pero él quedó Subcampeón En Marruecos Bien No, no, no Un jugadorazo Además que está casado Con una chilena Ah, bien Entonces siempre está Muy interesado En estrechar lazos Acá con Chile A ese me parece Que le están tirando Para volverse algún día Lo van a traer para acá Y a lo mejor Vamos a estar jugando con nosotros Viene ahí Viene ahí Categoría senior Vamos por esas mujeres Empoderadas Que traen a los maridos Sí, bueno Bien, bien Como todo Nos suman, nos suman Oye, y él me comentaba Que este Este torneo No hizo más que también Colocar de nuevo A Ben Clark En una categoría En la cual En los últimos tiempos Está, bueno Imparable Intratable Intratable ¿Menos 28 terminó? No, no, no Menos 28 Menos 28 Es como si hubiera jugado Nueve hoyos menos O sea, el tipo O sea, se sale totalmente De cualquier esquema O parámetro O sea Impresionante ¿Y a qué distancia Del segundo? Ben Clark Primero con menos 28 Bueno, justamente Los comentarios Que me hacía Olivier Es que Antonio Valestra también Se tiró un tremendo Escort Menos 26 Wow Excelente En el cual Justo en la última Ronda Me dice Estaba ganando Inclusive Y hizo un triple Bogue En uno de los hoyos Finales Ahora ha sido En ese último hoyo Quizás Trató de quedarse Con el campeonato Y el Audi Y terminó quedándose En el segundo puesto Exactamente Lo que No, no El fútbol Se dice Pero para los que Lo jugamos Entendemos Cada hoyo Es importante Cada hoyo Que tú vas Haciendo tu Bude Y vas bajando Un punto Tienes que Mantenerlo Con el próximo Entonces Justo acá Antonio Valestra Francés Se quedó A dos golpes Pero me dice Que por un hoyo Un hoyo Ese hoyo Claro Aclavando un doble Bogue Y fue la diferencia Bueno ahora Si me preguntás a mí Antonio Valestra Creo que es Por excelencia Uno de los jugadores Candidatos A meter un hoyo en uno Un hoyo como ese Antonio Valestra Tiene una de las patadas Más potentes De todo el World Tour O sea El tipo Tiene un cañón Directamente en el pie Y dentro De los nombres Que se me dan a la cabeza Que es Con probabilidad De meter un hoyo en uno Ese hoyo Que te exige una patada Tan fuerte Para cruzar ese río Antonio era uno De los que se me dan a la cabeza Paradójicamente Terminó jugándole en contra Para perder Ese primer lugar En el tercer lugar Un suizo Vincent Huber Que estuvo Menos 21 Muy bien También Siete golpes allá Y empatado Con otro suizo Leonel Jakot Ah perfecto Ellos tuvieron que hacer Creo que un playoff Tienen que hacer un playoff Por el desempate Del tercer lugar Exactamente O sea tercer y cuarto lugar Quedó un poder de Suiza Exacto Pero aquí vienen Las buenas noticias Para Latinoamérica A ver Nuestro amigo argentino Nicolás García Bien Nico Se colocó en el quinto lugar Con menos 19 Espectacular Muy buenos cortamentos No de aquí para abajo Mira del quinto al décimo Son 19, 18, 17 O sea bien apretada la tabla Muy apretada No fue una cosa así Se despegara mucho No 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 Entonces otro Francés Alexis A ver Nosotros como Chile ¿Qué necesitaríamos para poder Traer un torneo de ese calibre Traer esas figuras Tener un torneo de 500 puntos Mencionaste que era el French Open Nosotros en Chile Sí En este minuto tengo entendido Que no podemos tener Un torneo de 500 puntos ¿Qué nos puedes mencionar Al respecto de eso? No 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 Digamos que La Federación Internacional Toma en cuenta Varios parámetros Entre ellos El tamaño del país La cantidad de jugadores Que es lo que más Nos está jugando en contra hoy Sin embargo Bueno te mencionaba también Que él podría tomar en consideración Algunas cosas Como estar cerca De otros países Ahí tenemos Argentina Que es un buen lugar Claro ahí tenemos Un volumen de jugadores grande Un volumen de jugadores grande Tenemos que tener Más de una cancha Si tenemos que llegar A traer más de 350 personas Y hay una cantidad De cupos Que son reservados Para los top 50 Los top 70 En diferentes categorías Claro Realmente aquí Lo que nos falta Es poder Contar con más gente Contar Traer tres más jugadores A nuestro Y claramente Una cancha más grande también Una cancha más grande Sí Necesitamos mínimo 18 hoyos 18 hoyos por lo menos Perfecto Infraestructura de todo Clubhouse Hoteles Y todo Tenemos que armar ahí Pero bueno No lo veo lejano No lo veo lejano Eso te iba a decir Porque tenemos Lo principal Es que ya estamos Estamos bien afirmados Tenemos una asociación Con experiencia Hemos participado En todos los mundiales Exacto Estamos consolidando Cada vez más Un grupo De gente Que está alrededor Del fútbol Y como muestra Bueno Estamos acá En este Programa Programón Programón Que está siendo visto En todas partes del mundo Justamente hablando De fútbol Estamos sentando También una Un precedente Para que en algún momento Podamos albergar Un torneo De esa categoría Lo vamos a conseguir Entonces bueno A ver Por ahora en Chile Nosotros tenemos torneos De 50 puntos Y de 100 puntos Si Hemos hecho Hasta ahora En lo que va de año Uno de 100 Y uno de 50 Perfecto Y ahora en el segundo semestre Se viene uno de 100 Y dos de 50 más Así que Hacer llamado A todos los jugadores Que estén por Sudamérica Dando vueltas Y que necesiten sumar puntos Para su ranking mundial Chile tiene puntos En el segundo semestre Así que atentos Al calendario De hecho Antao Que es el presidente De la asociación brasileña Nos está observando Ahora un saludo Para Brasil Saludo Antao Un gran abrazo Pronto Vamos a tener también Participación en Brasil Pronto Claro Sin mencionar acá Julio El Conejo Monkey Los dos Julio Julio Leterero Julio Romiano Claudia que está ahí en Argentina También que nos está viendo Con mucho gusto Mi papá me está viendo Saludo mi papá Muy bien ahí Andrés Andrés Brown también nos está viendo Edgardo Estamos hablando del Tour Mundial Justamente Muy bien Y Pablito ¿No? Pablito Rivas también que está atento También mi amigo Pablo Casas del Valle Está observándonos Fieles televidentes Están viendo acá Jerko Te interrumpí Recién con el tema Del World Tour Y el puntaje Y las características Tiene un torneo de 500 Pero me estabas contando Sobre los resultados Vimos la categoría hombres ¿Cómo salió la categoría mujeres? ¿Quién se llevó el título femenino Del French Open? Claro Bueno acá sigue también Mostrando una hegemonía Pero realmente abismante Sophie Brown La inglesa Que locura Gana todo Gana todo Todo Ella sí está Pero Y también en el puntaje Miren Ella saca Menos 13 Que es un puntaje Es un puntaje de hombre casi De hombre Y aquí viene la segunda Que es Claire Williams Otra británica Con más 3 Ah bueno O sea estamos hablando 16 golpes le sacó Muchísimo Es muchísimo Lo cual habla muy bien De Sophie Brown Pero también Un poco también comentábamos De que Eso Va a cambiar en la medida De que las mujeres participen más Debería Debería ir cambiando Y apretándose el score Claro Esos scores deberían ir bajando Bueno es un síntoma De una categoría Que todavía está Relativamente inmadura Nueva Y nosotros como país Nosotros también al principio Veíamos eso Veíamos en los torneos nuestros Que teníamos resultados muy dispares Ganadores que se disparaban Unos scores Muy bajos Y La tabla era muy esparcida Claro Y a poquito en el tiempo A medida que hemos ido madurando Se han ido comprimiendo Los resultados La tabla Como veíamos La tabla de la categoría hombres Que todos los scores Eran escalonados Digamos Las posiciones Eran escalonadas Con el score Y no quiero perder de vista El tema de Latinoamérica Colocado ahí Porque acá también estoy viendo Son mira Inglesas Holandesas Francesas Eslovacas Claro No hay participación Latinoamericana En mujeres Yo creo que si hay potencial Si hay Si hay Bueno Esperemos a ver si el mundial De fútbol femenino Nos trae Nos trae alguna repercusión Algún rebote Al fútbol También Eso debería pasar Las jugadoras van a estar aquí Eso es lo que vamos a prometer Para la próxima Vamos a traer invitadas Para completar aquí El tercer lugar Fíjate Con más 13 Con más 13 Una holandesa Nienke Spahn Claro Sí, sí, sí No, no Después El top 10 Es más 37 Buah Bien Pero bueno A ver Esto no le quita mérito A Sophie Brown Para nada Porque realmente O sea No juega Así nomás Y para quedar Digamos Por encima Nomás De sus competencias Sino que Se auto supera O sea Menos 13 Es un score impresionante Sí, está jugando En igualdad de condiciones Con las otras Igualito Así que Nuestras felicitaciones Para Sophie Y esperamos tenerte Por Chile Algún día ¿No? También Competiendo con nuestra Claudita Con la Gaby Competiendo contra Las chicas acá Y bueno Y ayudándonos a mejorar Un poco todo Acá también ¿No? Jerko Finalmente Categoría Senior Contame Cómo le fue A los seniors Sí Bueno Acá La categoría Senior Recordando Más de 46 años Francés Christophe Fréjus Con menos 13 Lindo score también Pontaje también Para estar ahí Lindo score también Sí, sí, sí Ahí después viene Robert Tagstee Holandés Sí Y después un suizo Hervé Coussin Perfecto Ellos quedaron empatados Con menos 5 Tuvieron que ir a un playoff ¿Cómo funciona el playoff? Bueno A ver ¿Cómo quedan empatados? El categoría senior Me estaba hablando El categoría senior Quedaron Perfecto Si con menos 5 Los dos Mirá El playoff en el World Tour Invita a jugar hoyos adicionales Para el desempate ¿No es cierto? Excepto que las condiciones De luz De horario De todo No lo permitan Ya Ese es como el reglamento básico En este caso No hubo problemas Se jugaron playoff Se jugaron hoyos adicionales O también En algunos casos Se hace el penalty shot Que en el fondo Se tiran Puts Desde una misma posición Solo golpes Golpes al hoyo Para invocarla Y esas son las modalidades Para hacer los playoff Hay penalty Ingleses Eso terminó por playoff Me acuerdo que lo vi en vivo En Facebook Lo vi en vivo Y también Se tiraron unos penales También de playoff Ahí Y terminaron ganando ellos Claro En tercer lugar Quedó Romo Alpertot Exacto Con Camel Meriem De la pareja francesa Bien ahí Y continúan los franceses De nuevo acá Nuestro amigo Matías Perrone Se colocó Bueno Digamos que en cuarto lugar Empatado Porque a partir del cuarto Quedaron empatados Quedaron empatados Bueno pero bien Matías Perrone Nos contaba que había jugado Su dupla Con David Manchino Suiza Suiza Que son grandes amigos Fuera de la cancha también Y bueno Y uno los ve en redes sociales Compartir mucho tiempo Así que Hace sentido jugar Con alguien Con quien tenés Buena conexión Fuera del juego Este tipo de juegos De duplas Se juegan Con una pelota Compartida entre la dupla Entonces Es súper importante Tener un buen entendimiento Con tu pareja Y una buena química Fuera de la cancha Porque bueno O sea Están los dos jugadores Con una sola pelota Hablando de eso Los dos jugadores Con una sola pelota Exacto Exacto Pate a uno Y después pate al otro Donde la dejó No te puede enojar Porque te la dejó Y claro Imagínate jugar con alguien Que no tenés muy buena onda Y te deja una pelota Tira un muerto por ahí Y después tenés que arreglarlo Cuando sos amigo Siempre se soluciona Todo más fácil Claro Se entiende Pero bueno Pero es interesante Que se puedan combinar países Y que no sea solamente Por países Que es como la estructura estándar De las competencias Que no son individuales Así que bien No Bien interesante La verdad que el French Open Nos dejó con Con varias Con varias sorpresas Bueno Queríamos hacer un llamado Porque dado que Nos quedan unos pocos minutos De programa Invitarlos A un pequeño concurso A un pequeño concurso Con premio Con premio Con premio Por si Hoy como todos saben Juega Chile esta tarde Contra Japón En fútbol Y es algo que nos va a tener A todos muy prendidos A la pantalla Durante la tarde Y queríamos Sortear Un jockey Una gorrita Del programa Fanáticos del fútbol Ahí la está posando La Clau Ahí tenemos nuestra modelo Y conductora Claudita Posando el jockey Así que vamos a sortear Un jockey Del programa Entre Los ganadores Lo vamos a hacer A modo Polla Futbolera Ahora por Facebook Los que escriban Y se arriesguen El resultado De como termina El partido esta tarde Los que le invoquen Dependiendo de cuanto Le invoquen Si le invoca uno Solo y le gana Se queda con el jockey Si le invocan entre dos Vamos a pasar A hacer un sorteito Entre los que le invoquen Así que los invitamos Ya mismo En redes sociales Anímense Cuéntenos Cómo creen Que va a salir el partido Anunciaremos el ganador En el próximo programa Así que Bueno Jerko Eso es todo por hoy Vamos Chile Vamos Chile esta tarde A ganarle a Japón Y los dejamos invitados Para el próximo programa Recuerden que nuestro programa Se repite también Por cable Mundo Pacífico Canal 30 Los viernes A las 21 horas Mundo Pacífico Canal 30 Se repite en nuestro programa Fanáticos del fútbol Los dejamos invitados Eso es todo por hoy Hasta la próxima Hasta el próximo programa Un gran abrazo Y mucho fútbol Hasta luego Un saludo a todos Gracias por ver el video